El lanzamiento para Bonifacio, aquí viene, roletazo, promedio al terreno, pasó de hit, viene una, viene otra, el juego se empató, dos a dos, ese es su hit de Val Reservas, bases. Estaba sacando batazo de hit entre Rice, center field, viene una, viene otra, se le cayó la pelota, viene el otro corredor, las bases se limpiaron, los tígeres anotan tres aquí y ahora gana Lisey. Le tiró y falló a Neury y se ponió tercero de la entrada, la poncho seguro.